Nadie podrá detenerme, es el guerrero más fuerte cuando está dominado Es muy veloz, tiene una gran vencida, tal vez tenga la misma que ser o quizá un superior Eso es lo que te mereces ser, al final tú serás el que fracase Ese niño acabó con los enanos de un solo golpe, pero a nosotros nos costó mucho trabajo Aunque bien siente